Kennedy ahora es un enemigo jurado de la OTAN. La figura de Robert F. Kennedy Jr., conocido por su nombre y herencia histórica, ha dado un giro inesperado que ha sacudido el núcleo del establishment estadounidense. A medida que el conflicto en Ucrania continúa arrastrando a las potencias del mundo hacia un abismo incierto, Kennedy se ha alzado como una voz crítica y ferozmente opuesta a la intervención de la OTAN en la región. Para él, la organización no es más que un peón en el tablero de ajedrez de Washington, utilizado para expandir su influencia y desestabilizar a las naciones soberanas, acusando a la OTAN de ser responsable en gran parte del caos que hoy vive Ucrania. Kennedy ha declarado que las líneas rojas de Rusia fueron cruzadas deliberadamente y ahora su batalla no es solo política sino moral. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Kennedy Jr. maldice a la OTAN y al establishment de los Estados Unidos. Prácticamente les declara la guerra. La voz de Robert F. Kennedy Jr. se hizo sentir con una furia contenida que parecía haber sido acumulada durante años de desencanto y frustración. En su entrevista con Chris Cuomo, de New Nation, dejó claras sus convicciones. Aquellas que ahora lo posicionan como una figura política que desafía los cimientos del poder estadounidense y sus alianzas militares más simbólicas. Derrocamos al gobierno de Ucrania elegido democráticamente e iniciamos el proceso de poner a la OTAN en ese país. Sentenció con una precisión de palabras que pocas veces vemos en las figuras políticas actuales. Cada frase suya llevaba el peso de una acusación directa hacia quienes, según él, han sembrado el caos en Ucrania. Para Kennedy, la línea roja trazada por Rusia desde 1992 fue ignorada sistemáticamente por las administraciones estadounidenses que parecían empujar deliberadamente a la OTAN hacia las fronteras rusas. Esta provocación, como él la describe, no fue un accidente diplomático, sino una estrategia orquestada para desestabilizar la región. Es un punto de vista que resuena con fuerza entre aquellos que ven con escepticismo el papel de Estados Unidos en los conflictos internacionales. Kennedy no duda en recordar cómo Washington ha estado detrás de varios golpes de Estado a lo largo de la historia, pero el caso de Ucrania, según su narrativa, es uno de los más peligrosos, precisamente por su cercanía a una potencia nuclear como Rusia. ¿Toleraríamos que algo así ocurriera en Canadá o México? Cuestionó en voz alta. La pregunta retórica es más que una simple comparación geopolítica. Es una acusación directa al doble estándar que aplica el establishment estadounidense cuando se trata de política exterior. En su discurso, Estados Unidos no actúa como agresor, sino como el garante de la libertad y la democracia. Una narrativa que Kennedy rechaza con vehemencia. En su lugar, expone un panorama más crudo, uno en el que los intereses estadounidenses han llevado al derramamiento de sangre de rusos étnicos en el este de Ucrania. Tras el golpe de estado del 2014, el conflicto en Ucrania escaló rápidamente. Kennedy apunta a este evento como el catalizador que transformó al gobierno ucraniano en un agresor. Una fuerza que, en su opinión, mató a miles de rusos étnicos que vivían en las regiones del Donbass. En este contexto, el liderazgo ruso tuvo que actuar. La frase es más que una defensa, es una justificación de las acciones de Moscú frente a lo que Kennedy ve como una agresión flagrante por parte de Ucrania, alentada por los intereses de Washington y la OTAN. Este tipo de confrontaciones, cargadas de decisiones diplomáticas fallidas y estrategias militares peligrosas, traen consigo ecos de otros momentos tensos en la historia reciente de Estados Unidos y Rusia. El mundo ha sido testigo de la carrera armamentista, las incursiones militares y las constantes acciones de juegos de poder entre ambas potencias. Sin embargo, las palabras de Kennedy parecen invocar algo más profundo. Una rivalidad existencial entre una nación que intenta preservar su soberanía y otra que, según él, busca expandir su influencia sin tener en cuenta las consecuencias. Y esas consecuencias son palpables en Ucrania, donde el conflicto ha tomado un costo devastador en vidas humanas, desplazamiento y destrucción. Kennedy también aprovecha su crítica para dirigir ataques certeros hacia Kamala Harris, a quien considera indigna de ocupar la presidencia de Estados Unidos. No creo que la vicepresidenta Harris sea una presidente digna de este país, declaró sin rodeos. Para él, la situación política interna de Estados Unidos está profundamente entrelazada con sus políticas exteriores. Según Kennedy, Harris representa una continuación del estado de guerra, una figura que no ve la guerra como un último recurso, sino como una herramienta para mantener la hegemonía estadounidense en el escenario mundial. En la convicción del partido demócrata, Harris había prometido que si llegaba a la presidencia, aseguraría que Estados Unidos mantuviera la fuerza de combate más poderosa y letal del mundo. Esas palabras para Kennedy son una señal alarmante de que la maquinaria de guerra estadounidense no tiene intención de detenerse. El respaldo de Kennedy a Trump también añade una nueva dimensión a su postura política. A pesar de las diferencias que puedan tener Kennedy y Trump, parecen compartir un profundo escepticismo hacia la OTAN y su papel en los conflictos internacionales. La organización fundada en 1949 tenía como objetivo principal proteger a Europa Occidental de la amenaza soviética. Sin embargo, en las últimas décadas su misión ha sido objeto de debate. Trump, durante su presidencia, llegó a calificar a la OTAN de obsoleta y cuestionó por qué Estados Unidos debía seguir siendo el principal financiador de una alianza que, en su opinión, beneficiaba más a Europa que a su propio país. Kennedy parece estar de acuerdo con esta evaluación, al menos en parte. En esta alianza, inesperada entre Kennedy y Trump, surge un frente común contra el establishment estadounidense y la OTAN. Pero no se trata solo de una crítica al pasado o al presente. Es un desafío a la visión de futuro que representan figuras como Kamala Harris y otros líderes demócratas. Para Kennedy, la perpetuación del estado de guerra no es solo una política equivocada. Es una traición a los principios fundacionales de Estados Unidos. El conflicto en Ucrania, con su devastadora combinación de armas modernas y tácticas militares, se ha convertido en un escenario en el que se reflejan las tensiones más amplias entre las grandes potencias. Las armas utilizadas en el conflicto son un testimonio de cómo la guerra moderna ha evolucionado. Con drones, misiles guiados y sistemas de defensa antiaérea, desempeñando un papel crucial en el campo de batalla. Para Kennedy, cada misil disparado, cada drone derribado es un recordatorio de cómo Estados Unidos, junto con la OTAN, ha alimentado este conflicto desde las sombras. Al hablar de armamento, no podemos ignorar los sistemas de defensa aérea que tanto Ucrania como Rusia han desplegado a lo largo del conflicto. Sin embargo, para Kennedy, la cuestión no es solo militar, sino también económica y geopolítica. El conflicto en Ucrania ha sido costoso para todos los involucrados, pero para Estados Unidos representa una inversión a largo plazo en un conflicto que no tiene una solución clara. Para Kennedy, la expansión de la OTAN hacia Europa del Este y su implicación en el conflicto ucraniano no es más que una estrategia de contención dirigida a Rusia. Pero esta estrategia, según él, está condenada al fracaso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Voz de la Patria Grande